En esta sexta parte del tutorial que estamos dedicando al comando PING vamos a ver uno de los protocolos más importantes, que es el protocolo IP. Bien, vamos a generar otra vez el PING, un PING desde la máquina 1 hasta la máquina 3, o el equipo 3 con este comando que ya conocéis, que es PING le damos la opción de una cuenta, para que solo dé un PING, a la dirección IP 192.168.103 Bien, aquí tenemos el protocolo ICP-MP, que hemos visto en la parte 5 y este está encasulado dentro de un protocolo IP como veis aquí, el datagrama está compuesto de 98 bytes de ellos hay una trama Ethernet, es decir, con la que tenéis la cabecera de 14 bytes el protocolo Ethernet ya lo vimos en un videotutorial anterior este engloba a el protocolo IP y dentro del protocolo IP está realmente el protocolo la capa más interna que es el ICMP, que es el que utiliza el comando PING para comunicarse con otros equipos bien, vamos a ver como he dicho el protocolo IP en la figura que tenéis aquí se observa exactamente en qué nivel de la pila OSI de protocolos está situado el protocolo IP como veis está a nivel de R, ¿por qué? porque es un protocolo enrutable bien, dentro del protocolo IP, como he comentado antes, está el paquete ICMP bien, vamos a verlo en profundidad en realidad vamos a necesitar algún videotutorial más para acabar con el protocolo IP porque es uno de los más complejos así que empezamos teniendo aquí esta gráfica que os he preparado para ver en qué consiste el protocolo IP en la gráfica tenéis situado el protocolo IP en la versión 4 bien, empezamos con 4 bits que indican la versión en este caso, como estamos hablando del protocolo IPv4 aquí, en versión, habrá el número 4 en binario o sea, 0, 1, 0, 0 después está la longitud del encabezado la longitud del encabezado normalmente se suele dar en bueno, normalmente no, se suele dar en palabras de 32 bits aquí tenéis que la fila son 32 como veis hay 1, 2, 3, 4, 5 filas por lo tanto, en este caso, la longitud del encabezado vendrá con el dato 5 en binario 0, 1, 0, 1 bien, después le sigue un byte que indica el tipo de servicio el tipo de servicio, lo tenéis aquí más especificado utiliza 3 bytes para la precedencia la precedencia últimamente se utiliza poco y es para indicar la prioridad del paquete va de menos prioridad, la normal que sería rutinario hasta la de más prioridad que es control de red utiliza las combinaciones binarias desde 0, 0, 0 hasta 1, 1 para indicar las 8 posibles combinaciones bien, después tenemos 4 bits en el que solamente puede estar activado 1 e indica que es lo que necesitamos que maneje la red si es reducir el retraso aumentar el rendimiento aumentar la fiabilidad o el coste es decir, que estos serían los criterios por los que tendremos que enviar el paquete por los diferentes rutas de internet si queremos mayor fiabilidad pondríamos un 1 aquí y 3 ceros en el resto si queremos más rendimiento pondríamos un 1 aquí y 0 en el resto y así sucesivamente el último bit de este campo del tipo de servicio el type of service pues está reservado y siempre se coloca a 0 después le siguen 2 bytes que es la longitud total ¿la longitud total de qué? pues la longitud total de el... la longitud total de los datos que van a contener el paquete de información que vamos a transmitir con este protocolo bien, después le sigue un identificador que identifica de forma univoca el paquete que estamos enviando después hay un campo de 3 bits que son los indicadores los indicadores lo que van a indicarnos bueno, el primero está reservado y siempre es 0 el siguiente nos va a indicar si el paquete está que queremos mandar está fragmentado o no si ponemos un 0 aquí significará que el paquete va fragmentado y si ponemos un 1 que el paquete se tiene que transmitir sin fragmentación en el siguiente campo nos indicará si hay más fragmentos o es el último fragmento ¿vale? si es 0 es que no hay y si es 1 es que indica que es el último fragmento bien después aparecen 13 bits para indicar el desplazamiento de fragmentos ¿qué significa esto de desplazamiento de fragmentos? bueno cuando mandamos un paquete fragmentado cada fragmento empieza en un lugar determinado el destino necesita conocer exactamente donde empieza el fragmento para poder reunir todos y formar el paquete completo además hay que tener en cuenta de que los fragmentos pueden llegar en diferente orden al destino y el destino tiene que ser capaz de reconstruirlos el siguiente byte indica el tiempo de vida el tiempo de vida es el tiempo es decir es el número de routers por los que puede pasar cada vez que pasa por un enrutador el el valor que se coloca aquí se disminuye en 1 es el número máximo el protocolo el protocolo indica qué protocolo va a contener los datos es decir en este caso va a ser un protocolo ICMP porque es el que estamos utilizando con el comando pin pero en otros casos pueden llevar el dato 06 si queremos que el protocolo sea del tipo TCP o el 11 si es UDP tanto TCP como UDP van a transportar datos y ya sabéis que el protocolo ICMP se utiliza fundamentalmente para control de errores y para peticiones y respuestas de eco que es lo que hace el comando pin los siguientes 2 bytes es la suma de control la suma de control que en el siguiente video tutorial veremos exactamente cómo se calcula bien los siguientes 4 bytes indican la dirección del protocolo de origen es decir la IP en este caso del equipo 1 y los siguientes 4 bytes la IP del destino en este caso el equipo 3 y lo siguiente que es variable puede depender evidentemente de la máxima transmisión la unidad de máxima transmisión por la ruta que vaya atravesando es el tamaño de los datos aquí es donde colocaremos los datos que queremos transmitir el paquete bien vamos a verlo con el programa WeShark que ya estamos ya acostumbrados a utilizarlo si pinchamos aquí y vemos más en profundidad este protocolo veremos que la versión es 4 fijaros que aparece en los 4 bits son el primer número que aparece aquí 4 es la versión la cabecera que aquí ya está dedicada en 20 bytes en realidad son 5 palabras de 4 bytes 5 por 4 20 aquí tenéis el siguiente campo que habíamos comentado que era el TOS si volvemos otra vez a la figura veréis que aquí eran los 3 primeros bits para la precedencia y los siguientes para indicar uno de los de las condiciones que queremos que cumpla la red y el último bit era reservado si colocamos todo un 0 pues efectivamente será un servicio rutinario y no tendrá activado ninguna de las opciones que veis aquí ni priorizar el retraso ni priorizar el rendimiento ni la fiabilidad ni el coste todo a ceros vale que es exactamente lo que tenemos aquí en el siguiente dato lo veis bien la longitud total del del paquete son 84 ¿por qué 84? bueno el datagrama son 98 pero si a esos 98 le quitamos la cabecera que eran 14 de Ethernet pues nos quedan exactamente los 84 que es el paquete completo del protocolo IP la identificación es el 0 es el primer pin que hemos realizado los flags los flags es en binario serían 0, 0, 2 acordaros que los flags serían 0, 1, 0 perdón los flags hemos comentado que el segundo indicaba si había fragmentación o no había fragmentación en este caso no hay fragmentación está a 1 lo veis aquí la divisibilidad está en este indicador de fragmentación si está en 0 fragmentamos y si está en 1 no fragmentamos por lo tanto en la decodificación que ha hecho nuestro programa Wearshark pues nos ha indicado que efectivamente no se fragmenta lo cual es lógico porque el paquete ICMP es pequeño bien después está el offset del fragmento claro si no se fragmenta empezará a leer desde el 0 el tiempo de vida es decir puede atravesar hasta 64 routers el protocolo que lleva incluido que es 0, 0, 1 fijaros en el en la ay perdón que he hecho no pasa nada estamos ahí en la imagen fijaros vemos que el ICMP es 0, 1 para indicar que ese es el protocolo que vamos a utilizar el siguiente es el check zoom que lo vamos a ver exactamente como se calcula en el siguiente video tutorial y por último ya solamente nos queda la IP del origen en este caso el equipo 1 que sabéis que es 100.1 y la IP del destino que también sabéis que es .3 porque es el equipo 3 y con esto hemos finalizado la primera parte de la explicación del protocolo IP hasta luego